Aprovecho para recalcar la ausencia hoy del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de la directora general de apoyo a víctimas del terrorismo o del delegado del Gobierno en Madrid. ¿Qué tendrán mejor que hacer hoy que estar con las víctimas del terrorismo en el 20 aniversario del 11M? Ah, claro, es que han contraprogramado nuestros actos. Han contraprogramado nuestros actos para hacerse fotos con dirigentes europeos. Fotos, minutos de silencio y promesas que jamás se cumplirán. Todo en un acto al que las víctimas no podemos asistir. Un acto para las víctimas, pero sin víctimas.